ya nos encontramos otra vez en battlefield 1 y el día de hoy vamos a abrir battle packs como cada semana después de 15 días he juntado varios battle pack el cual tengo revisión 12 y revisión 13 tengo por ahí de 10 11 battle packs entonces vamos a ir directamente a la parte de los battle packs como ven tengo 7 de revisión 12 y 4 de revisión 13 vamos a empezar por revisión 12 el cual vemos aquí que tenemos varias cositas para los camiones este diseño para tanque gigante para el avión de ataque también tenemos el oro rosa tenemos el desangrentado para el tanque gigante el cual sería de los principales luego tenemos el panseguaje para el camión de artillería y pues vamos a ver vamos a ir abriendo el primer battle pack a ver qué nos depara este destino de los battle pack primero especial hito especial hito el primer especial para una pistolita parece que no lo tengo parece que no la tengo pues vamos a agregarla al inventario manda cosa que vayamos teniendo la vamos a ir descartando potenciadores o piezas de puzzle descartar las también vamos a abrir el siguiente batel pack otro especial y tenemos para la bar en 1918 estatuto real agregamos al inventario porque creo no la tengo luego vemos el siguiente battle pack de revisión 12 recordemos tenemos también revisión 13 otro especial más no puede ser otra para la pistola caballería veterana pues muy bien me lo me la llevo me la llevo porque tampoco la tengo banda vamos a abrir nos quedan cuatro battle packs cuatro battle packs el cual espero en cuatro no salga algo bueno otro especial no puede ser este creo parece que si lo tengo para el martín y henry estatuto real parece que si lo tengo me tengo duda con ese abajo no me apareció ya lo tienes pero como que siento que ya lo tengo vamos a ver siguiente bate el pack un destacado un destacado y no puede ser para el mondragón meso polónica meso polónica se parece mucho al mexicano de porfirio díaz pero bueno agregamos al inventario otro batel pack más abrimos el siguiente batel pack el cual tenemos otro destacado bien 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 se empieza a calentar esto para la escopeta model 10 parece que solamente no sé si sea para para las tres versiones agregamos al inventario o para la solamente la de fábrica muy bien abrimos siguiente batel pack un especial se ha enfriado esto se ha enfriado y tenemos otra vez para el martín y henry el cual ya lo tenemos descartamos por 30 tenemos 30 buenos más y bueno vamos a ir aquí al al inventario porque me que me dejó me dejó con duda el el del martín y henry es rifles estatuto real el martín y henry como ven estatuto real no teníamos se supone que tenía dos para el martín y henry vamos a ver ruso man aquí está orden real y ésta se llama estatuto real de hecho no le veo diferencia no le veo diferencia por eso me llegó a a pensar de que ya lo tenía y bueno revisión 13 tenemos aquí bastantes cositas que que me llega a gustar este plata cal carmesis diseño para el camión de artillería y luego tenemos para el tanque gigante tenemos este tanque en spray y tenemos el abejorro para el casa espero 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 nos llegue a salir algo espero nos llegue a salir algo abrimos batel pack un especial pensamos con un especial y diseño para el headwear 98 y diseño para el headwear 98 me gustó me gustó esta 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 bien y si ocupo bastante el headwear seguimos siguiente batel pack nos quedan tres con este dos otro especial más no puede ser se está acabando la oportunidad diseño para el model 1915 infantería veterana pieza de puzzle pieza de puzzle descartamos por 270 y tenemos ya 420 ya alcanzaríamos para una caja una cajita por lo menos intermedia pero vamos a ver el siguiente batel pack tenemos otro especial no puede ser esta ya la tengo creo velo de camuflaje se parecen bien harto de para la model 10 madre mía están igualitas nada más les cambian el nombre no puede ser bueno siguiente batel pack vamos a abrir otro más y otro especial no salió destacado un revolver para el número 3 agregamos al inventario y pues parece que que no tenemos nada por descartar entonces vamos a 420 podría agarrar una de esta vamos a agarrar una cajita de esta porque no me alcanza para para la otra para la otra porque me faltan como 40 bien tenemos una abrimos otra y podríamos abrir otra dependiendo que nos salga en esta vamos a abrir un destacado perfecto diseño para el tanque en spray madre mía perfectísimo algo bueno nos tenía que salir tanque para el tanque gigante spray lo ocupó también bastante agregamos al inventario y va vaya a ser esa que con los últimos fragmentos que teníamos nos ha tocado algo bueno vamos a ver si otra vez se vuelve a repetir otro battle pack más y vamos abriendo el último battle pack de revisión 13 vamos a abrirlo y vamos a ver que nos depara este último battle pack denme algo bueno o un especial banda un especial muy bien diseño para el headwear ya lo tenemos descartamos por 30 denme un pieza de puzzle pieza de puzzle no hay nada banda 50 fragmentos nos ha quedado y como ven solamente conseguimos este diseño para tanque tanque gigante como ven aquí lo tenemos tanque gigante en spray vamos a ir a un servidor para ver como se llega a ver se ve se ve bien ese tanque en spray se ve se ve realmente bastante bien vamos a a ir a un servidor completamente solo donde estaría bien sombra del gigante frontera del imperio ah donde sea sombra del gigante está bien pues muy bien vamos a a ver este tanque spray a ver que tal que tal se ve banda que tal luce que tal lucirá banda este este tanque tanque gigante vamos a esperar a que cargue para poder ver este magnífico tanque en spray jejeje por lo menos nos tocó algo bien pero ay 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 como el último battle pack que casi abrimos comprando uno con 200 fragmentos nos ha tocado al final después de abrir 13 o 12 tenía no recuerdo bien pero teníamos 7 de 1 y luego 4 de otro pues serían 11 battle packs entonces voy a creer que 11 no nos haya salido hasta después de comprar uno no puede ser eso banda no puede ser posible jejeje pero bueno vamos a ver que tal que tal nos va vamos a esperar que cargue tarda bastante bastante en cargar pero para que vean un poquito sobre este tanque de spray vamos a ver espera que esperemos que cargue cosa que me estoy ahora sí que se me viene a la mente sacar el el tanque imagínense no se me imagino sacar el el tanque tanque ligero tanque gigante y vamos a ver el spray ahí está ese es el spray pues parece no lo veo mucha mucha diferencia vamos a avanzar un poquito otro poquito más aquí mero aquí mero lo dejamos y vamos a ver este tanque de spray pues tiene se ve bien se ve bien tiene un acabado de repente entre manchas verdes como podemos ver aquí y si lo vemos vamos a compararlo con el con el otro si lo comparamos con el que teníamos anteriormente posiblemente eh cambie bastante no vamos a sacar el otro tanque a ver cuánto cuánto nos llega a cambiar banda espero y todavía esté el otro ahí este es el que te dan con el premium vamos a ponerlo aquí mero atrás del otro como vemos este es el que te dan con el premium también bastante bien pero si podemos ver si cambia bastante bastante el color que se ve realmente bastante bastante genial como vemos aquí se ve bastante la diferencia muy bien tenemos ahora sí que un nuevo un nuevo camuflaje para el tanque marve ya que lo ocupo bastante con el escuadrón bueno se ve se ve realmente bien me gustó me gustó y bueno banda ahora sí vamos a ir dejando este vídeo el cual espero que te haya gustado recuerda dejar tu like ya sabes cualquier comentario se agradece bastante y nos vemos en el próximo vídeo de botelfil 1 2 no 2 2 3